Natalia Barulich, no olvida a Neymar. La guapa modelo publicó esta cantante foto de la pareja indicando en el mensaje que son la portada de la revista GQ, sesión de fotos que fue tomada en París. Neymar le contestó sorprendido de que hasta ahora salga esta publicación, a lo que ella le respondió, Neymar, mi niño. Sin duda, la Natalia se derrite por el futbolista. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.